BPL Sanyo BPL Sanyo M8002H यही इसका मॉडूल नम्मर है दोस्तों गवर से देख लो दोस्तों शायद आपको ऐसा लुक ऐसा टैप रिकॉर्डर ऐसा आकर्शन फिर दुबार देखने को ना मिले तो चलिए दोस्तों मैं गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल एंटिक्यू टैप रिकॉर्डर लवर मीजियम में दोस्तों तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस प्यारे से सेट बी पी एल सानियो जिसका मोडल नम्मर है M8202H जी हां दोस्तों जो कि दोस्तों दिखने में बहुती क्यूट बहुती प्यारा बहुती ब्यूटिफुल है दोस्तों तो चली दोस्तों कुछ हम कोशिश करते हैं इसमें क्या-क्या एडवांस फीचर है और दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं यह 1990 का दसक का सेट है दोस्तों बीपी एल सानियो यह भी मेडिन जापाने दोस्तों क्योंकि दोस्तों जितने भी एडवांस फीचर टेकनोलजी उस जमाने में आती थी वो जापान से आती थी दोस्तों जापान ही इन चीजों का जनमदाता भारा जाता है दोस्तों तो चलिए दोस्तों हमें उस दसक में क्या-क्या मिलता था पुराने जमाने में तो दोस्तों इसमें ऑप शब्से पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए टेप रेडियो सिलेक्टर है en 3 band radio que no era de fm no era de fm después de la otra y otra parte entonces en la fm a 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 que la compañía experimento que esta forma que no se puede pero que no se puede hablar de esta hermosa que no se ve tan pequeño en la misma que se puede decir que es muy pequeño que es muy pequeño que no se puede ver en la casa y y y y y y y y y este set está en la working condición y puedes ver también y el sound quality, radio, audio cassette tape recorder puedes disfrutar de todo y amigos entonces voy a dar un poco a 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 poco amigos mejores las 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 no se no se me hace el la duda no se me dice no se poniendo en la parte de la aquí voy a y y y y Baitan puke al es un poco de 6 volt en el 6 volt en el 15 watts con el sonido es muy bien solo durante un tiempo escuchando el sonido y el radio de la gente y les voy a contar aquí en el back side aquí en el sliding band selector es para este DC para este video y 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 es todo el trabajo, todo el trabajo, todo el trabajo, todo el trabajo, todo el trabajo en el video de 15 minutos, no podemos ver todo esto en el video, porque, amigos, el tiempo va a perder mucho tiempo, porque si vamos a hacer todo esto, entonces 1.5 minutos nos quedan así, y si se me parece que no hay tiempo de que veras mucho tiempo que que veas que veas muy largo de la vida, entonces vamos a ver si a mi amigo, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano es la BPL Sanio, que es el modelo de M8102H, entonces, mi intento darles a todos los videos, me he enseñado a todos los lados, entonces, me he enseñado a todos los videos, si alguien y si quieres que sea y si quieres que sea me puedes contactar a mi whatsapp con contacto entonces vamos a ver con el video y siempre que te digo ¡Jay HIN! ¡Jay VHARAT!